¿El tucán tiene nivel 40? ¿Cómo puede tener nivel 40? ¿Estamos todos locos? No puedo matar a un tucán de nivel 40. ¿Por qué aquí tiene nivel 300 todos los enemigos? Me guardaré el poder de la amistad por si acaso. Y aquí hay algo que hacer también, o sea que vamos para allá. Probablemente tenga que ver con tucanes. Matar tucanes. Ah, recuperar algo que habían perdido. Fantástico, colgante de pájaro. Y la pregunta es, ¿puedo andar precariamente por aquí? Puedo hacerlo, no me sirve para nada, pero puedo hacerlo. Voy a volver a vengarme de los tucanes. Voy a ir con la tía esta, que tiene ligeramente menos nivel, porque tenemos ya nivel 20, santo Dios. A demostrarle cómo se matan tucanes. Tengo que hacer más gemas ya, pero es que la... El horno este para hacer las gemas no puedo llegar hasta él. O sea, la... Estaba en la ciudad, salvo que en la colonia 6 haya otro mierda para hacer gemas. Tendría que volver otra vez a la colonia 9 y no es plan. Sé que mis gemas son una mierda, pero es que es lo que tengo. ¡Ande va, Sulk! Loco, ¿qué haces corriendo por ahí? Madre mía. ¿A dónde has ido? Estás que voy por el barranco y me tienes que buscar ahora. Voy a volver atrás. Hay dodos que tienen que morir. Muchos dodos. Y me da igual que vaya a dar aquí el paseo más grande del mundo. Hay que matar esos dodos. Dodos, tucanes, lo mismo dan. Son lo mismo. Prácticamente. Y hasta que no matas a esos dodos no me sentiré a gusto conmigo mismo. Teletranspórtate, me cago en la host... Es verdad, es una cosa que se puede hacer. Nunca me acuerdo y nunca me acordaré. Jamás. Uy, al principio es el único punto... Bueno, aquí estaba más cerca. Es un sitio que... Es una cosa que se puede hacer. Teletransportarse, me cago en todo. Nunca me acordaré. Y tenía que matar no solo dodos. Tenía que matar también... Bichos de estos... Aunque... Ah, mierda. Tucanes de estos gigantes, no. Tucanes no. Los... Los flamencos estos. ¿Se puede cambiar a de día? Porque de día creo que ellos evolucionan. Y ahora mismo es como que no los voy a matar. ¿Cuánto falta para el día? Es una noche clara, por lo menos. Puedo volver a... Puedo transportarme también, es verdad. No lo voy a hacer. Nos salimos de la historia. Es como, ¿qué coño hacemos yendo a Colonia 9? Cuando tenemos que ir a Colonia 6. Y la tía se va a ofender muchísimo seguramente. Así que vamos a matar... Dodos. Y por dodos quiero decir... Tucanes. Que para eso hemos venido. Y los dodos arqueros esos me van a tocar los huevos. Chicos, ¿ahora es cuando? Que es nivel 13. Como matéis ya os denuncio. Ataque inmunidades a todo. ¡Guau! ¿Por qué solo me ha atacado uno? Oye, me siento insultado. Hola. ¿Puedes unirte a la batalla? Chicos. ¿Por qué no que me atacáis? Debes odiarme. Wow, que esquive. Creo que puedo decirle cuando quiero ventilar el arma. Y dura más cuanto más tiempo lleve. Oye, ¿dónde está el otro? Rain, ¿dónde te has ido? Ah, hola Rain. Vale. No te veía. Aquí es un poco de vida por si acaso. Voy a coger esto ya. Verza picante. Pues a lo mejor esto no es lo que había que limpiar, pero me da igual. ¿No atacan por el nivel? Vaya. Pues yo sí que los voy a atacar a ellos. Solo porque sí. Hola, estoy haciendo un tiro al plato. A dormir. Totalmente porque sí. No hacía falta. Puedes cambiarlo ahora en el menú. Muy complicado. Ahora lo haré de día. Mira, aquí había que hacer algo por lo menos. Por lo menos no he venido para nada. Pero esto era el nido este que me hablaban antes. Pensaba que era la emboscada esa súper descarada, pero no. Y ni siquiera era un objeto para una misión futura. Me había llamado la atención la emboscada esa y aparentemente era para nada. Un golpe de viento se ha llevado a un recuerdo y no sé qué. Y esto tiene nivel 77 por algún motivo, así que no me voy a meter con ello. Hola, ¿alguien quiere morir? ¿No? Vale. Eso es otro tucán. ¿Quién me está atacando? ¿Y por qué suena música? ¿Hola? ¿Quién me está atacando? ¿Un estúpido tucán al azar? Casi no me hace la pena. Eso ha sido aleatorio. Vale. Voy a cambiar el día, la hora del día entonces. Cambia la hora. Son definitivamente las... ...9 de la mañana. Es una buena hora para despertarse. Cambia rápido. ¿Ese es el rey? ¿Qué rey? ¿El que está encima del montículo? ¿Tenía que matar al rey ese? Quietos, paraos. Quietos, paraos. Tengo que matar al tío ese, ¿verdad? ¿Por eso habías cambiado la música o algo así? Tú tienes nivel 15 de mierda. Pensaba que me estaba atacando un tío random, pero astuto este tiempo, desgraciado. Hemos hecho el ridículo un montón. Menos mal que luego me... Toma, ataque y morirte. Ahora, ya estás tratando. No está haciendo gran cosa, honestamente. No me falta ni que me cure, es tontería. Pariza, ¿estamos a nivel 20? Puede ser. Pero oye. Uh, brillante. De noche sale uno más poderoso, no pienso. No pienso finir de noche. Brigantina bendita. Casco cuántico, movidas. Pero la brigantina bendita esa tiene buena pinta. ¿Tengo que matar a dos? Pues la primera vez que me han dado la pluma y he tenido muy mala suerte porque me han dado tucanes para aburrir. ¿Cómo se llamaba? Brigantina bendita. No tienen tanta defensa más. Pero es de forma distinta, mucho más, mucho menos práctico para la batalla, lo cual es bueno. Así que ala, te lo has ganado. Vámonos. Y lagazos de salir del menú inquietantemente. Voy a matar a un par de estos por si acaso. Me dan la pluma esa que estoy buscando, aunque lo dudo. Solo me la pueden dar en el especial. Vale, buen trabajo supongo. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Noche con el tiempo y después de día? Voy primero a matar los dos pollos que había en el río, porque esos juegos los tenía que matar también. Y luego lo hago de noche, pero de noche creo que es mucho más fuerte, ¿no? Me va a patear el culo, seguro. Merece la pena. Oye, con el rifle ahora podría dispararle a los peces. Ahora que lo pienso, tal vez sería una idea. Eh, vosotros ya no sois tan duros, ¿eh? Malditos bichos que evolucionan por la noche. No sé si tenía que matarlos, pero yo los mato. De hecho se ve que no. Si haces pasar el tiempo y vuelve a salir. Ah, mira, sí que tenía que matar a estos para un huevo. Fantástico. Más misiones hechas porque sí. Voy a volver a matar al rey de los... De los tucanes. Solo porque sí. Mi obsesión por matar tucanes sin venir a cuento. Hay que matar tucanes. Matar a todos los tucanes. No sé si lo podré hacer de noche mientras me están atacando. O sea que... O de día, quiero decir. Voy a dejar pasar un par de horas a lo mejor. Y a lo mejor sale. Y de repente son las... Tres de la tarde. No. ¿Atardecer? Voy a alejarme solo por si acaso. Y voy a hacerlo de noche. Y aquí no es. ¿Nueve de la noche? No veo ningún tucan. Y tendría que estar viendo tucanes. Tucanes por todas partes. A lo mejor solo sale una vez. Son las seis de la mañana. Hora de despertarse. Tucanes. Estaré demasiado cerca y no puedo respawnear si estoy demasiado cerca o algo. Voy a hacerlo a las nueve. Que es una buena hora. 24 horas desde la última muerte de un tucán. ¿No? Quiero celebrarlo nombrando un nuevo jefe que pueda destruir. Paso del tucán. Ya habrá más tucanes de camino que acabaré matando. Que le den... Que le den coger este objeto al azar. Y me voy de aquí. Nada. No me dejan matar tucanes. He matado suficientes tucanes ya por un día. Es hora, sin embargo, de irse a la calzada de Mangel. La calzada de Babel. O a lo mejor tengo que ir por el otro camino misterioso, ¿no? Bueno, a mí esto es súper grande. Nivel inferior. ¿Qué quiere decir con nivel inferior? Vamos a pasar el puente otra vez. Y vámonos a ver si podemos llegar más o menos hasta la ciudad esta, como se llame. A lo mejor ahora tengo que coger el otro camino. O a lo mejor voy a entrar por el otro camino solo porque sí. Para verlo. Porque me han dicho que no vaya por ahí. O sea que tengo que ir por ahí. Prácticamente es una invitación. A que vaya por ahí. O a lo mejor que monos... No hemos visto ningún mono. O a lo mejor por la derecha. Las colecciones debería haberlas. Pero seguro que no las tengo completas. Coleccionables. Cosa. Otra cosa. Otra cosa más. Almilla de cuero. Me encanta. Más cosas. Eh, pues sí, las tengo casi todas. Fuerza 2. Y pantalones de cuero. Nada más por ahí. No. Y la zona anterior no tendré que volver alguna vez. He explorado bastante estas cosas. Las he explorado demasiado tal vez. Hola. ¿Mekons? ¿Qué hacéis aquí? Los he tomado por saco. Let's get this done and dusted. This won't take off. Leave this to me. Fire. That's enough. Deeply relax the ground. Just a little more. My wife is getting hotter. Streaming. That sounds like that. Shulk. Fantastic. Everyone, let's go. Backlash. Now. Now. Por esta entrada a la colonia 6. Por el sitio misterioso. Pues iré al sitio misterioso. Parecía relativamente misterioso. Yo creo que se me hace más fácil luchar con la tía esta. Que no me acordé de su nombre ni aunque me paguen. Hola, chicos. Venimos a la fiesta. Vamos a la fiesta. Vamos a la fiesta. Voy a hacer el inframiento cuando quiera y si lo tengo más bajo notarlo tanto. Lo cual es relativamente hasta bueno. Vamos a enfrentarnos a otro de estos al azar para hacer un ataque con vino. Ahí, si lo di al círculo podría haber continuado y no ha continuado. Eh, la he cagado un poco. Sulk es bastante bueno haciéndolo a que la gente pueda atacar a los tíos estos. Por su cuenta. Está siendo hasta razonable. Vamos a hacer esto. Ahora estamos encantados de la vida. Tiene que haber algo por aquí. Esto me niego a creer que esté por nada y no tiene pinta de que haya nada por aquí. ¿Por qué estaría esto aquí? ¿Por qué estaría tan vigilado? Te lo paro dando el test a contarme con de cara que... Y perdiste... Ya sé que es por ahí. Pero voy a entrar por otro camino solo porque sí. ¿Cuándo me han tirado al suelo? No, 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 no. Ataque en cadena. No, 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 no. Y a ver si esta es la mesa de darle al círculo. Esta vez no. A crear cristales, no voy a volver a crear cristales aposta. Ahora, he matado a todos estos bichos y no ha valido para absolutamente nada. Me siento orgulloso. Pero bueno, con la tía esta no me matan. Yo creo que... Solo si me enfrento al jefe con la tía hago cosas y todo. Es la clave del rifle. Poder curar a la gente sin que se quede la gente a punto de morir. Es que tiene dos bufos para que les quiten menos vida al personal y las tías no las... Yo creo que por su cuenta no las usa. Por algún motivo. Hay unas ruinas... Hay muchos sitios donde hay bichos que no puedo matar. No es nada nuevo. Me encuentro monos y... Y cosas que no puedo matar sin más. Y por aquí voy a entrar. Me han dicho que no entre pero me da lo mismo. Voy a morirme. Que le den... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada. Que haya un... Bichos de nivel 75. Así sin venir a cuento. Por todas partes. A lo mejor. Pero tenía que intentarlo. Vámonos. Como si no hubiéramos tirado a lo loco. Vamos a donde tenemos que ir. Por el camino. Y hoy va a ser un día triste. Porque hoy no va a haber ningún alejú. No he llegado a utilizar nunca Rain. No se lo mereció. Tengo que ver... Si no voy a los sitios no sé. Cómo puede ser. Y por aquí va a estar infestado de Mecon otra vez. Me cago en todos los Mecon. Mirad. ¿Sabéis qué os digo? Os vais a la mierda. Yo paso. Paso de vosotros. Atacadme si queréis. Mira. Inquieto ya. De ver a la gente saltando a todo alrededor. Pero pienso coger los objetos que encuentro por el camino. Cago en todos los Mecon. Esto está hasta arriba. Y he matado ya unos cuantos yéndome a donde no debería ir a Gusapolillas. Necesito más aparentemente. Correr. Correr. Saltar incluso. Pero a los Mecon que le estén. Por aquí, ¿verdad? Sí, sí. Tiene que serlo. No llegué nunca a ir al puente este. ¿O sí? ¿Dónde fue el combate mortal? Ahí fue el combate mortal. Y yo diría que es por aquí donde tenemos que ir. Parece importante. ¿Y hay ranas? Esto se parece a donde estuve antes. La cueva esa. Oye rano, no me has hecho nada. Pero voy a matarte solo porque eres distinto. ¿Qué te parece? Tienes nivel 17 y me parece muy bien. Matar cosas nuevas porque sí. En colonia 6 acabo, supongo. Uh, aprendíos poderes. Y creo que tengo en hueco todavía, ¿no? ¿Qué he aprendido? Hay una forma de averiguarlo. Mosquito. Un momento, no. Quietos, paraos. Paran las rotativas. He aprendido un poder pero no lo tengo equipado porque no lo me cabe. ¿Sarla? ¿Qué poder has aprendido y por qué me estoy metiendo en los menús que no son? Explícamelo. Seguro que sabes algo. ¡Sarla! ¿Qué poder? A lo mejor no he aprendido uno de estos. ¿Ha aprendido una cosa del árbol de habilidades? ¿Ha aprendido algo del árbol de habilidades? ¡Bonus de curación! Eso es bueno. Maravilloso. Hala, vámonos. Y ya que estoy, puedo subirles de nivel seguro. Pues estoy farmeando como un loco. Mil puntejos. Salve de alivio esta un nivel más por lo menos. Venga. Mil seiscientos puntejos. ¿Por qué coño aprendería a rompehuesos? Pues prendo las peores cosas. ¡Frenes! ¡Sí! No, le han dado el poder nuevo a este tío. De esta valor a la defensa no es buena idea, tío. Eres el tanque y lo sabes. Ya, ¿tú qué te puedo subir? Sulk, macho. Eres lo peor. No tienes opciones. Encantamiento para que el resto de gente le quite más. A lo mejor al personal. Verza picante. Espero que sea por aquí, porque yo voy a continuar. Y aquí hay un cambio de zona. Pasadizo de no sé cuántos. Adelante. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Dónde estamos y por qué? No va a ser por aquí, eh. Hay que matar a todos los enemigos un par de veces por lo menos, o 50. Me está dando un montón de misiones que puedo cumplir. No estoy yendo muy lento, yo creo. Estoy cumpliendo las misiones que me dan. Esto es la colonia 6. Está más cerca de lo que pensaba. Tío, es la entrada de la ciudad de Skyrim. No recuerdo cómo se llamaba, pero la entrada es igual. Donde ejecutan al tío. Nada más entras a la ciudad. Es igual. ¿Estamos en Skyrim? ¿Es una secuela? ¿Por qué? Llevamos haciéndolo todo el rato. Ah, claro. Esa es la forma que hemos conseguido nuestra colonia. La mina es como una red de tonelos. Es mucho más complicado que las calles de colonia. No se han descubierto todo en el espacio de un mes. ¿Qué no? Eso es una fase de infiltración. Estupendo. Vamos a arrastrarnos por las alcantarillas. Encrucijada. Creo que voy a guardar. Creo que voy a cortar aquí. Porque esto tiene pinta de misión de infiltración súper larga. Y el ascensor es solamente una recomendación. Voy a guardar. Y creo que lo voy a dejar por aquí. Seguramente entrar a la ciudad de Skyrim sea un evento súper importante. A lo mejor tendríamos que haber intentado cortar ahí, pero... Vamos a la mina. Vamos a... Hacía falta que el camino fuera tan largo, santo Dios. Ah, ¿se alcantarillas de la ciudad? Porque tenemos que entrar por ruta turística. Uy. Espera un momento. ¿Qué pasa si me tiro por aquí? ¿Muero de una? Menos mal. Si... Ah, me han dado un logro. Si llega a haber un mundo entero por debajo lleno de agua o algo así, ya me cago. Digo, esto es mucho más grande de lo que pensaba. Vale, ya está. Me he suicidado, tontamente. ¿Qué pasa si intento ir a la ciudad directamente? Me han dicho que vaya por las alcantarillas, pero yo le digo que le hacen por culo. Yo me voy como quiero. Son sus normas, no las mías. ¿Puedo matar? Ah. Hola. Es un... Es un zorricornio de estos. Aunque siguen llamando de otra forma... Una ardilla pequeñaja. Son hasta bonitas. Pero bueno. Voy a cortar aquí. Voy a ver qué pasa si me acerco a la puerta. Desinteresadamente está cerrada. No me la van a abrir. No he hecho para nada. Hay un evento. Hay un comer. ¿Qué estáis haciendo aquí? Estúpidos yodas. Daza tiene gran problema. Daza ha perdido una cosa y si no encuentra pronto, hecazombe. Por favor, esto es emergencia. Zorricornio es malandría y roba la insignia comercial de Daza. O sea, los bichos delante. Vale. Y sin insignia no puede abrir bazar nunca más. Qué horror. Daza es desesperado total. Alguien tiene que ayudar. Con lo que cuesta tener insignia. Si tan malo sabes cómo se ha podido dejar que te la roben. Calla, idiota. Daza, despistar un momento y pon. Zorricornio es virar insignia. Insignia brilla mucho, mucho. Y eso gusta tanto a los zorricornios. Yo los voy a llamar zorricornios. Que le den por culo. Y se nos ayuda Daza en la ruina. Por favor. No dejar Daza estancada. ¿Aceptas coger mierdas en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte os separe? Sí, por favor. Ah, tú eres un comerciante. Hola. ¿Tienes algo bueno? Voy a guardar ya, en serio. Voy a quitarlo. De verdad. Pronto. Algún día. No tengo ningún problema. Puedo dejarlo cuando quiera. Estas mierdas son mejores que lo que llevo. Estoy comprando, ¿no? Mejor que lo que Rain. Pero Rain lleva una mierda, pincha en un palo. ¿Por qué llevas una mierda, pincha en un palo, Rain? Tenemos que hablar de esas cosas. Toma, ponte un corset de estos. Lo llaman de otro juego, pues un corset, está claro. ¿Por qué tengo a Rain equipado nada más? ¿Sul? ¿Queres los guantes de campero? ¿Por qué no? ¿Sul? Toma guantes. Comprar cosas de forma aleatoria. ¿Queréis botas? Si quieres botas, sí. ¿Y tú también quieres botas? Y botas para todos. Todos vamos a ir con botas de infantería. Y luego venderé. Tengo que cortar esta cosa, ¿eh? ¿Qué te he comprado? A ti nada. Bueno, si botas. ¿Quieres botas? No. Toma botas. Son de distinto color y ya está. Nunca vas como juntada, ¿eh? Tienes un problema tú con la moda. No te pelees con la moda. La moda es tu amiga. Eh, son iguales. Madre dios, somos todos conjuntados y sin embargo las botas son distintas para cada uno. ¿Y alguien tiene algo que merezca la pena por aquí? No, padre. No. Y he comprado una chaqueta para... He comprado un corset a este. ¿Para qué me te atripa? De hecho, ya verás como esto va a ser mucho mejor. Corset. Fantástico. Es tu traje normal pero repintado. Y te voy a poner otro distinto. ¡Mea! Casi pega. Los pantalones son gigantescos, pero qué más da. Ya está. Ya tenemos nuevo look. Ahora sí podemos guardar. Y ya cortar de verdad. Lo de antes era mentira. Era de prueba. Ahora sí vamos a cortar. Hemos cortado. Estamos cortando. Se acabó el livestream, señores. Nos vemos otro día. Mañana, persona 3. Otro día habrá otra cosa. La semana que viene, más Xenoblade. Y puede que hasta hagamos algo. Puede que hasta veamos una ciudad nueva. Dijimos que hoy íbamos a ver la ciudad. No hemos visto la ciudad. Era todo mentira. Era todo una estrategia para no avanzar en la historia nada en absoluto. Y matar muchísimos tucanes. Y ya que hemos matado tucanes, podemos hasta la semana que viene cortar. Y eventualmente matar más tucanes todavía. Matar tucanes. Adiós, 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 adiós. Adiós.